hola amigos de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal esta vez les traigo el link de descarga de un juego que muchos de ustedes conocerán que es el minecraft es una versión avanzada no es una persona actualizada pero lo que está este minecraft está modificado para que les permita iniciar sesión para que puedan entrar a jugar a los servidores bueno lo primero que tienen que hacer es ir al link de descarga que les dejaré acá abajo en la descripción los va a mandar directamente a mega esperamos a quitar unos segundos esperamos una vez ya que haga cargador le darán en abrir el navegador o abren en la app de mega ahí ya es su decisión no importa con que lo abran ya es decisión de ustedes de cómo lo quieran descargar yo lo descargue por por navegador porque no tengo la aplicación de mega pero ya es decisión de ustedes y ya si ustedes tienen aplicación o no la tienen ya decisión de ustedes una vez descargada se va a descargar mediante tengan su internet si lo tienen rápido se va a descargar rápido si no tienen lento pues lentamente yo aquí lo tengo y se llama minecraft p 1.2.10.2 con inicio de sesión y aparte todo desbloqueado bueno vamos vamos a proceder a entrar al juego para que ustedes vean que es real y no fake a mí no me a lo mejor no me va a dejar conectarme porque no me agarra muy bien que digamos en internet vamos a ver por ejemplo si me agarran las skins es que si me va a agarrar sino si me sale el error de que no se puede conectar así como no se puede conectar con la tienda con pruebas de conexión a internet así al ustedes necesitan tener internet yo en mi caso no tengo internet por eso si tengo pero no como que se cae de repente y no agarra vamos a proceder a crear el mundo para que vean las a las cosas nuevas que traen vamos a ponerlo en creativo y vamos a crear esperamos a que cargue un poco los jinetes de araña son son arañas montadas por un esqueleto son difíciles de ver a veces los golems de hierro le regalan flores a los niños aldeanos los creeps son fuente de pólvora más fácil de obtener los endermans odian bañarse bueno aquí estamos ya entrando ya entramos a minecraft bueno vamos a meternos a las cosas que traen no veo nada nueva que hay más fácil vamos a las armas bueno creo que no está tan viejita la versión trae los cohetes ya creo que no está tan viejita vamos a ver los generadores vamos a ver los generadores no está el loro así que no es tan vieja vamos a ponernos un lorito por aquí creo que se domesticaban con galletas así que vamos a buscar aquí galletas aquí están vamos a ponernos unas cuantas y vamos a dar hoy con esto se muere entonces con que se domestica con manzanas podría ser vamos a darle manzanas a ver si es con esto con lo que se domestica vamos a generar otro por aquí no sé con que se domestican pero bueno el caso es que yo ahorita no puedo iniciar sesión porque no tengo internet pero ustedes si les va a dejar iniciar sesión bueno espero que este video les haya gustado si no entendéis algo del video por favor dejármelo en los comentarios y yo haré otro video para que para hacerles entender así que ya saben si den like compartir se agradece y suscriban si no están suscritos nos vemos hasta la próxima chao chao chau 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 chau